Mami, dime que es lo que es, yo le meto en sangre. Y mire el micrófono donde le queda ahí. Está más bajito. Está más bajito. ¿Es verdad? Claro, tiene que darle más duro. Ya, ya, ya. Déjame ver yo. Ahora voy yo. No, no, ya. Que voy a cantar mi coro heavy. Voy a bociar como el poeta. Está grabándolo. Dale, Andy, a ver que es lo que es. Mami, dime que es lo que es, le metemos hasta en inglés. I don't know what did you say. Oye, tipo, todo está muy bien, ya. Oye, 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 oye. Mami, tiene que, te juro, usted no tiene modo de hombre. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. No, no, no. A bociar, no. A cantar acá. Es poeta, es poeta. Si quieres tomar esto, padre. No, pero que no eres tú. Déjalo así, que este tigre grande, este maricón. A ver, voy a gastar un chín a este tigre, para que se vea un poquito más, loco. Oye, oye, oye. Pero, loco, pón ajele, se me queda lo que se vea más. No, porque que es... Es que no, es bociar. Es que es así, esto, acercarlo más. Sí, pues yo puedo irme pegar más. Sí, sí. Entonces, bociar. Pues ya, le di a ver que va a salir. Ahí sí, loco. De vuelta, de vuelta. Que estaba pegando saliva. mami dime que es lo que es don't know what you say tiba tu te ves muy bien mami dime que lo que es les metemos vamos a ver siyard bien vamos a ver siborg vamos a ver siborg aquí chico 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 chico